¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Estamos a punto de observar el clásico entre Chacarita y Atlanta. ¿Cómo le va? ¿Qué dice la vequia? ¿Cómo anda? Hola, Juli. ¿Cómo va? Esta es la previa. Sí entraron, ya están formados como para arrancar. Pero este es el recibimiento de la gente de Chacarita que está recontraentusiasmada, que está reventando la cancha en un clásico frente a Atlanta. Uno muy arriba, el otro complicado, pero un clásico siempre, siempre distinto. Señores, va a comenzar el primer tiempo. Ahora sí, señoras y señores, comenzó el superclásico del ascenso. Ya están jugando Chacarita y Atlanta. No hay nada más lindo que un partido de fútbol. Mi estimado, mi querido, la vequia. Viene Mazola por aquí. No puede Mazola, va cerrando. La tiene Blanco. Enganchó, la hizo bien para... Poquito. A ver, va Rodríguez, centro de Rodríguez. Caro Torres de Thierry. No la puede bajar cuello. Le dio cuello. Señores, estaba tapado su mabil, eh. No era fácil esa bocha. La agarró el arquero, la atrapó el arquero de Atlanta. Se lo pierde Chaca. Todo se inició en un gran pase de Blanco a la derecha. Llegó Matías Rodríguez y al centro. Doble cabezazo en el área. No la pueden sacar los jugadores de Atlanta. Y de derecha, como puede, cayéndose le da cuello. Señores, que lo dame, eh. Tengo que seguir, vete la vequia. Obvio, obvio, obvio. Segundo tiro al arco de Chaca. El primero había sido dentro del área. Y había sido de cuello. Esta es la de Pugliese. Que arrancando por izquierda le queda el perfil de derecha. No pasó tan lejos. Bajó Jiménez Blanco, que siempre te la da redondita. La metieron para el grandote. Va Coquito, eh. Va Coquito para adentro. Este Jiménez quiere Blanco. Jiménez. Palo le quedó Blanco. De Chaca. A los 27, sí, a los 27. Lo hizo Blanco, lo hizo el 10. Hermosa jugada con la esquema. Chaca, uno. Más puntero que nunca. A 30-0. La empezó él y la va a terminar él. Blanco abrió hacia la izquierda la pelota para Jiménez. Jiménez con un zurdazo en comba al segundo palo. Encuentra una débil resistencia de Sumabil. El palo la devuelve al medio y Blanco la fue a terminar. La arrancó el 10. La terminó el 10. Le quedó justo para su zurda. Aquí ha estado Blanco. No hay tiempo para más, me parece. Señores, final de los primeros 45 minutos. Escuchá, escuchá. Gana Chaca, uno a cero. Gran primer tiempo de Chaca, sobre todo. De tres cuartos en adelante con un jugador brillante. Como su número 10, Blanco. Sacó la diferencia a partir de allí. En un primer tiempo, en un partido en el que, de trámite parejo, cuando ataca uno, es profundo, agresivo, punzante. Y el otro no tiene todas esas virtudes. Por eso, sobre todo, por eso, la diferencia es la que se ve en el marcador. Qué lindo que es, eh. Señor Jorés. El comienzo de los segundos. 45 minutos, ahora sí. Está ganando Chacarita 1 a 0. El clásico, el súper clásico del ascenso. Con más de 100 enfrentamientos en la primera división. ¿Me lo recordás a eso, por favor, si sos tan amable? Porque es bárbaro recordarlo. Le queda el 10, no le queda el 10. Entonces, ganaba muy bien la pelota. Ahora, abogado, viene abogado. Viene Atlanta por adentro. Otra vez, Mazola, este B2, a centro que va pasado. Moucher. ¿Y eso? Nada, dice Penel. Se viene Dramicino. A ver qué hace Dramicino. Dramicino va. Insiste, Dramicino, es toda tuya, eh. Dramicino. No podía Galeano. La levanta ahora, Mazola. La pelota bollando en el área. Y se salva una vez más. Chacarita está cerca. Atlanta, del empate. Señores, a ver. Se viene una vez más con la pelota el jugador. González la metió adentro. González, Galeano, que no puede. Se la saca Bizant. Bizant va. La metió para Camargo. Viene Mazola por adentro. Centro para Mazola. No la pueden sacar ahora. Sí. Este es Blanco. Blanco. Juega de primera. La metió para Pugliese. Pugliese va. Otra vez para Blanco. Blanco va. Juega de primera. La entregaron para quién. Para Pugliese. La hizo bien hoyos. Pugliese que va. Qué buena es la Jiménez. Sí, Jiménez. Tapaba. Sí, tapaba. Suba bien. Enseñales el segundo de Chaca. Lo tiene Blanco. Viene Blanco. Lo metió para Ollos. Lo pierde ahora. Y se viene Mazola mano a mano. Se viene Mazola mano a mano. Mano a mano. Ganaba Juan Cruz. Vete González. Hay lateral para Atranta. Si te moves, algo te perdés. Ni si te ocurre. Insisto. Tocar el control remoto. Mirá la nave que. Qué gran cruce de Juan Cruz González. Pero esta antes. Otra vez Aguirre y se viene Atranta. Y Mazola va por adentro. Ríos no podía. Mazola se pasaba. Le queda la pelota. Camargo. Camargo y el centro. ¡Vizan! ¡Gol! Y Atranta a los 37. Lo hizo Vizan, señores. ¡Empata el Bohemio! ¡Estamos 1 a 1! Estaba cerca Atranta. Lo decíamos hace tiempo. ¡Aba Atranta a 1! ¡Chacarita a 1! Lo hizo Vizan. Bueno, lo dicho, ¿no? Tanta gente de Atranta volcada en ataque. Van a soltar por afuera a Camargo. Que llegó con mucha libertad. El lateral por la izquierda. Vean dónde estaba metido. Casi como un extremo. Y el centro. Bajito. Rastrero. Cruzando toda el área chica lo encuentra Vizan. Que había sido el mejor de Atranta en el primer tiempo. Y alcanza el empate en el segundo. Quiere Oliveira. Quiere Ríos. Llega para buscar a Guilherme también. Centro que va pasado. ¡Uf! ¡Uf! Pudo haber pasado cualquier cosa ahí. El saque desde el arco para Chacarita. Señores, no hay tiempo para más. Enorme tránsito. Mirá cómo queda la vequia. Uno a uno. Todo tumbo. Primero, gracias. Partidazo. Que duró para nosotros menos de 90 minutos. Porque fue intenso. Porque fue bien jugado. Porque tuvo todos los condimentos de un clásico. Que viene desde hace mucho tiempo en la historia. Bien, bien de adentro de la historia. Atlanta y Chaca no se sacaron ventajas. Creo que la chapa está bien. Chaca fue más en el primer tiempo. Sobre todo en las áreas. Atlanta reaccionó en el segundo. Lo fue a buscar. Adelantó líneas. Empezó a llegar. Consiguió el empate. Y no se conformó con eso. Y terminó hasta mejor que Chacarita. Un empate clásico. Un empate sensacional. Nos dejan en San Martín. Chaca con la frustración de creer que con los tres puntos se podía ir. Pero Atlanta reaccionó a tiempo.